No me llames Charlie, no me des la brasa No me des la brasa, Charlie que te pire chaval No me llames Charlie, no me des la brasa No me des la brasa, Charlie que te pire chaval No me llames Charlie, no me des la brasa No me des la brasa, Charlie que te pire chaval No me llames Charlie, no me des la brasa No me des la brasa, Charlie que te pire chaval No me llames Charlie, niño, el que vive al lado Va todo blao, va a tonzar pao Lleva un pedo niño que se va de lao Rey del gen y metal en este poblado El chaval se va con todos los quedaos y van todos maqueados Cuando quiere coca va pa' el roca ni lo pilla bien Un pollaco tocho pa' la peña siempre sienta bien Nos vamos a la Kelly del mono, al apartimen Dile a tu hermano que se traiga dos gramazos Yeah Don Camarón Yeah, yeah Don Camarón Yeah, yeah Don Pataliebre Hijo de puta, Don Camarón, Don Pataliebre Me llames Charlie, no me des la brasa No me des la brasa, Charlie que te pire chaval No, no, no No, no, no